Yo estoy terminando acá, pero me tengo la tentación de seguir porque a partir del 1 de marzo, cuando se establezcan todas las comisiones investigadoras y salte todo lo que ha pasado en estos últimos 15 años en Uruguay, va a ser un placer estar acá trabajando en eso. Gracias. En el debate sobre la ley orgánica militar, Pedro Bordaberri deslizó una motivación para seguir en la actividad política en el próximo periodo, aunque al día de hoy mantiene su decisión de retirarse al terminar la legislatura, tras ser electo candidato único del partido y senador en 2009 y 2014. Sin embargo, en los últimos días cobró fuerza la iniciativa de dirigentes y adherentes colorados, quienes le pidieron a Bordaberri que sea candidato al Senado. A esto se suma que este grupo encargó una encuesta de opinión pública para evaluar las posibilidades electorales y la imagen de Bordaberri ante el electorado. Subrayado intentó dialogar con Bordaberri, pero el legislador no quiso hacer ningún comentario. De todas formas, esta posibilidad está en las conversaciones a nivel parlamentario, ya que de concretar se cambiaría la ecuación de bancas posibles para el partido colorado, que tendrán competencia en las listas que apoyaron a Ernesto Talvi, Julio María Sanguinetti y José Amorín Valle. Dentro del partido está avanzado un acuerdo para formar una lista única al Senado, encabezada por Sanguinetti y Tabareviera como suplente, mientras que Germán Coutinho va en segundo lugar. Para cerrar el acuerdo entre vallistas y la 15, pesa mucho el orden de los suplentes, ante la posibilidad que Sanguinetti no asuma su banca y que Coutinho sea electo intendente de Salto. A nivel de diputados, en principio habrá listas de vallistas y la 15 en cada departamento. En Montevideo serán encabezadas por Conrado Rodríguez y José Amorín Valle respectivamente.